Música Ya no sé cómo aguantar tu sufrimiento De verte distante a mí, no sabes lo que siento Te extraño, no sé vivir, siento que estoy perdiendo Pensando mucho en ti, me trae muchos recuerdos Si no estás aquí, no empiezo a morir, te necesito a ti para estar feliz No entiendo, que te hice a ti Poco a poco fui perdiendo así, ya no sé yo cómo vivir Si no te tengo por completo, lucharé por ti Cantaré que más de mí, mi corazón ya no puede resistir Mi amor, con un toque de cumbia, baila mi amor No entiendo, que te hice a ti Poco a poco fui perdiendo así, ya no sé yo cómo vivir Si no te tengo por completo, lucharé por ti Cantaré que más de mí, mi corazón ya no puede resistir Mi amor Música 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 Música